Pa' Colombia nos vamos, pero con Retro Blanco Oye, pero que bien Banco Zó, te traigo yo Banco Zó, para bailar Banco Zó, para bailar Banco Zó, para gozar Banco Zó, te traigo yo Banco Zó, para gozar Banco Zó, para bailar Banco, Banco Zó, para gozar Oye lo que traigo, pero con Retro Blanco Dice José Freites Pa' Colombia nos vamos Oye, pero que bien Banco Zó, para bailar Banco Zó, para gozar Banco Zó, Banco, Banco Zó Banco Zó, Banco, Banco Zó Banco Zó, oye para gozar Banco Zó, y mira muchachita Cosas buenas de mi vida No me vayas Ay, pero encima de mango Pero con el sabor de a ver ¡RICO! 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 Banco Zó, para gozar Banco Zó, para gozar Banco Zó, pero que vamos todos a bailar Banco Zó, bajo, bajo, bajo Zó Banco Zó, pero que bajo, bajo Zó Banco Zó, bajo, bajo, bajole Banco Zó, bajo, bajole Banco Zó, bajo, bajole Oye, mar Market el mundo Gracias.